América es el continente con más sanitarios contagiados por COVID-19, suman casi 570.000 según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que cifra en 2.500 los fallecidos entre el personal de salud. Más de la mitad de esas muertes se concentran aquí en México, donde hasta la semana pasada habían muerto 1.320 sanitarios, más que en ningún otro país del mundo. Estados Unidos y Brasil serían en este orden los siguientes en ese ranking. La OPS lo achaca a la lenta respuesta de las autoridades que no habrían aplicado a tiempo los protocolos de seguridad ni brindado los suficientes equipos de protección al personal sanitario. Por eso urge a que sean ellos ahora los primeros en recibir la vacuna en cuanto haya una disponible.